¡Bravísimo! Es un verdadero honor para Bravísimo darle la bienvenida a un hombre nacido en Fusagasugá, pero criado en Bogotá, a un gran referente del teatro, el cine y la televisión, un dramaturgo, actor, escritor y profesor, un hombre que respeta y admira la televisión, pero para quien sin duda el teatro es su gran pasión. Estamos hablando de Fabio Rubiano. Vengo aquí y empiezas a escuchar voces, a ver imágenes. Este talentoso hombre lleva más de 30 años forjando un camino que lo ha convertido en uno de los mejores artistas integrales del país. Empezó cuatro carreras, pero la única que terminó fue la de teatro, porque éste siempre ha estado presente en su vida. Todo lo hicimos para ayudar a la comunidad. Fabio sin duda es un gran profesional y mejor ser humano, excelente hijo, hermano, amigo, un hombre de retos que tanto en el escenario o detrás de él ha logrado quedarse en el corazón de todos aquellos que lo seguimos. Recibamos a este hombre trabajador que sin duda disfruta y ama lo que hace, a quien su talento y dedicación le han permitido triunfar en un arte en el que solo triunfan los mejores. Recibamos con un bravísimo a Fabio Rubiano. ¡Bravísimo a Fabio Rubiano! ¡Qué hombre, tanto tiempo, Fabio! Bienvenido, ¿cómo vas? Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo va todo? Y ese pobrecillo vio nacer, ese calor de allá. Y ahí nos devolvimos. Son bastantes hermanos, ocho en total, siendo tú el menor. Sí, quedamos cinco. Ah, caramba. Quedamos cinco, sí. Eso es como yo tenía diez perritos. El menor de ocho hermanos, porque tus padres se tuvieron ya grandecitos. ¿Cómo marcó eso tu vida? Tener ya un papá más maduro, que había hecho un ensayo, un error, que había cometido esos errores y te tocó otro tipo de crianza, Fabio. Sí, los papás de nuestra generación eran bastante violentos cuando la violencia era aceptada. Ajá, la chancleta, la correa. Digamos que los papás daban fuete, chancleta y todo eso. Entonces, mis siete hermanos se ganaron todo eso y yo tuve la suerte de que ya estaba cansado. Ya el túnel del carpi ya no le funcionó a mi papá. Lo agarró de salida. Sí, ya estaba más tranquilo, cerca a la pensión y yo cogí la etapa buena con mucho humor, con mucha dulzura, ya como en la pensión y en la tranquilidad de la vejez. Entonces, fue muy, muy chévere y yo agradezco mucho haber tenido papás mayores. Mientras vemos esas imágenes familiares muy lindas, hablemos de tu papá, de tu mamá, un eustaquio, un hombre muy trabajador, firme, estricto, pero también con su lado dulce. Absolutamente dulce. Mi papá era un tipo muy, muy amoroso, concreto y con una, si algo que le agradezco mucho a mi papá, que lo hablamos mucho con mi hermana Mariela, es la honradez. Mi papá no soportaba, por ejemplo, el robo, o sea, que uno recogiera algo en una tienda o algo, no, eso era imperdonable. O las deudas. Él sabía que uno tenía una deuda, ya le pagó tal, ya le pagó tal, ya le pagó tal. Sí, no lo aprendimos bien en esa lección, pero... No, no, por eso menos cuando compramos esa mansión en la soledad para montar el teatro, que ya vamos a hablar de ese momento. Exacto. En casa estaba la mamá, pero la mamá no solamente estaba en casa con los quehaceres, criando a esos ocho hijos, sino que también le gustaba la costura, coser, una máquina de coser. ¿Qué recuerdos? ¿Qué tiene la memoria? Mi mamá un poco salva el conjunto familiar, porque ella era muchísimo más emprendedora, muchísimo más clara, muchísimo más frentera que mi padre. Entonces ella como que genera un vínculo ahí de solidaridad y de enfrentamiento y de claridad muy potente. Hay una historia muy bonita de mi mamá que compra su primera máquina de crédito, una Singer, eso es... Sí, no, creo que ya no existe. ¿Existe todavía? Ella compra esa máquina de crédito cuando iban a las casas a ofrecer cosas de crédito y entonces ella pagaba mensualmente una cuota. Ahora, cosía, mi mamá tuvo muchos oficios, digamos se dedicó al hogar, que es el gran oficio, y aparte de eso, en las cuatro horas libres que le quedan de las 24, entonces cosía, luego tuvo una venta de leche. Mi mamá fue lechera. ¿Ah, sí? Vendió leche, tenía una lechería en el barrio y yo todavía no había nacido. Yo todavía no había nacido. Hay una anécdota muy buena y es que eso quedaba como en un primer piso y en el mezanín, mis hermanos para robarle algunas monedas, amarraban a mi hermana, que era un bebé. ¡Ay, no, no! La bajaban haciendo... ¡Ah, no, no! ...enseñándole las mañas desde tan chiquita. Era un complot prácticamente. La amarraban. La amarraban para que se metieran unas monedas de acá y la bajaban a salir. O sea que lo de la honradez de mi papá es difícil. Pero tal vez, perdón, Moniquita, para no perder el hilo, tal vez ese tema del emprendimiento, de negociar, de montar una lechería, una máquina de coser cosas, ¿lo heredaste un poco de tu mamá? ¿Esa intención más adelante de decir, emprendamos, montemos una empresa? Es posible, sí. No lo había pensado de esa manera, porque a ellos siempre les daban miedo los emprendimientos. Yo tuve un bar a los 19 años, un bar de salsa, y como que lo veían, usted se va a meter a eso, siempre como ese miedo del emprendimiento y esas cosas, y esas cosas que se repiten dentro de nuestra sociedad, que son aterradoras, como no se asocie con un amigo porque pierde la plata y pierde el amigo. Eso es mentira. Entonces, ¿uno con quién se asocia? ¿Con los enemigos? No, ¿con la oposición? O no hago sociedades o no. Claro, toca empezar a trabajar y trabajar en combo y confiar, y a veces se pierde a ver si se gana, pero no, hay que confiar. Por parte de tus otros siete hermanos, siendo ellos mayores, cada uno te aportó algo, te enseñó algo. Fanny, por ejemplo, te enseñó un poco a escribir y a leer. ¿Qué recuerdos tienes? A leer y escribir. Ella fue maestra toda su vida, y me acuerdo que ella me enseñó a leer y a escribir muy, muy, muy chiquito. Anecdóticamente, después fuimos compañeros en la universidad. Ah, caramba. Sí, compartíamos la misma clase. En la nacional, compartíamos una clase de biología. Jairo, creía en tus dones artísticas. El hermano Jairo fue el primero que dijo, vea, yo lo ayudo, yo le patrocino ese curso, yo lo apoyo para que usted se meta por ese camino. A Jairo le agradezco infinitamente porque él confiaba mucho en todas las bondades artísticas. De hecho, él tuvo librerías, siempre tenía un contacto muy continuo y permanente, y aún lo tiene con las artes. A él le gusta ver teatro, le gusta ver danza. El único defecto es que es hincha de Santa Fe. ¡Ah, güey! ¡Nadie es perfecto! Pero eso se ha superado. Eso se perdona, porque hay que perdonar. ¡Hay que perdonar! Hay que perdonar. Sí, él es el que me metió a clases de guitarra. No, no toco guitarra. Pero te metía. No, no, sí, sí. No, no, es que porque ahí veo... Sí, la maraca, la maraca. No, no, pero está de moda tocar guitarra. No, 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 no. No soy candidato. Él me metió a clases de taekwondo, ahí duré tres años. Le gustaba mucho la actividad teatral y es un seguidor permanente. Y lleva gente a teatro y va, a pesar de no vivir en la ciudad. Creciste en dos barrios muy emblemáticos de Bogotá, Restrepo y Chapinero. ¿Qué te gustó de cada uno de estos barrios y cómo fue también ese cambio entre el uno y el otro? Restrepo para mí es el barrio de mi infancia. Pero perdón, de mis hermanos falta mi hermana Mariela. La más importante también porque es tu cómplice. Es poderosa, sí, que no pasemos derecho por ahí. Porque es la primera que pone billete y dice, yo le ayudo para su vestuario, para la escenografía. Pone una plata para la primera obra, luego para la segunda. Y todavía, y ahorita que en la casa, pues digamos, ya no, ya yo no la exploto tanto. Pero ayuda en términos de producción, de actividad, sigue, sigue pendiente. Ella estaba ahí los 35 años que va a cumplir el grupo. Ella ha estado ahí presente, permanente, donando, haciendo todo lo que haya tenido que hacer. ¿A partir de dónde se da esa conexión con Mariela? ¿Cuál es ese momento en que se miran y dicen, sabe qué, vamos a andar esto juntos, yo voy a apoyar esto? Somos los menores, sí, somos los menores, nos llevamos muy poquitos años. Entonces, nada, yo creo que eso nos juntó y tenemos como gustos afines, como lo de la Navidad. Ahora sí, ya hablamos, ya hablamos de la Navidad porque en el Restrepo la Navidad era colorida. En el Restrepo había equipos de sonido en la calle. Se cerraban las cuadras. Micrófonos. La pólvora cuando se podía. Exactamente. En siembre. No, 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 estás hablando de la costa. La costa en el Restrepo. No, no, aquí no había equipos de sonido tan potentes todavía. Oiga, pico. Estamos hablando de 45 años. Sí, no, la gente sí salía, era una sensación absolutamente festiva. La Navidad es algo que yo recuerdo con todo el poder. El Restrepo para mí es un barrio poderoso, fuerte. Me sentí orgulloso que dijeran, es que es el barrio más comercial del sur. Y entonces cuando decía, ¿usted dónde vive? En el Restrepo, el barrio más comercial del sur. Entonces sí, teníamos ahí cerca el Olaya, el Parque Olaya. Había un bastión hincha de millonarios. O sea, era gente decente. Gente de bien. Gente de bien. Gente de bien. Que estamos pasando por una etapa mala. Hace un momento. Por una década mala, pero bueno. No, por un milenio. Diría el hincha de millonarios. Millonarios es tan grande que no cabe entre los ocho. Y en este momento, porque sabemos de la pasión de Fabio por millonarios. En este momento, cierra un poco los ojos. Transpórtate un poco. Recógete un poco. Porque el profesor Pinto tiene este mensaje en audio. Nada más porque a él no le gusta mucho salir de pantalla. Pero el profesor Pinto, sabiendo que Fabio es hincha furibundo de millonarios, tiene este cortísimo mensaje para Fabio. Profesor, ¿qué tiene que decirle? Fabio, ¿cómo estás? Un saludo, ¿no? Un par de millonarios. Se te quiere con el corazón. No alcanzamos a llegar a ser campeones, pero seguramente ustedes lo volverán a hacer. Porque es un equipo mundialista, ¿no? Es un equipo mundialista, claro. Es un equipo grande, ¿no? Millonarios merecen ser grandes. Los quiero, los llevan a mi corazón. Es millonarios. No, es millonarios. Ah, millonarios. Usted no es dueño, la verdad. No, me ponga bravo. ¿Por qué está bravo? Cálmese. ¿Por qué está bravo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me crees, Pedro. Ya está bien. Respiremos. Fui emocionado. ¿Viste, viste? Fui emocionado. Fabio, ¿y el Chapinero? Todo en este programa original. ¿Viste? Todo en este programa original. Todos auténticos. Y de Chapinero, ¿qué recuerdas? Chapinero, al principio fue muy duro, sí, porque yo era del sur. No me falté al restrepo. No me falté al restrepo. No me falté al restrepo. Yo era del sur, sur. Todo estudiaba, había empezado a estudiar en un colegio en Musú que se llamaba Sergio Arboleda, nada que tiene que ver con la universidad. El colegio se llamaba Sergio Arboleda y estudiábamos. Era en Musú, entonces todo mi combo era Musú, Tejart, Timisa, Santa Rita, Kennedy, Alquería de la Fragua, Floralia. Un fútbol de calle. Todo el combo era de la zona a la raza. Y llegaste a Chapinero y te sentiste llegando a... Chapinero era un barrio muy gomelo en esa época. Era un barrio gomelo. Obviamente, ¿por qué nosotros, siendo clase media con toda, por qué terminamos en Chapinero? Porque hubo una ganga de una casa que estaba muy caída. Y entonces mi papá la compró. Mis papás la compraron. Porque también había plata de mi mamá. La compraron y ahí se empezó a arreglar la casa. Pero para mí el choque fue muy fuerte. Y igual yo seguí mi bachillerato con todo mi combo de zona sur. Y nada, del norte no tenía amigos. Pues ya después, ya Chapinero empezó a descaer. Fabio, hay un momento en que ya tú dices, bueno, llega la época de entrar a la universidad. Y veo en investigación muchos caminos diferentes. Tenías inquietudes, obviamente teatrales, obviamente artísticas. Pero también en la bioquímica, en la biología, en la economía, en la ingeniería. ¿Qué pasaba por ese cerebrito? No, yo lo tenía muy claro. Absolutamente claro. No, yo tenía claro que quería hacer algo que fuera o arte escénica o literatura o psicología. Pero también tenía claro que quería a mis papás y que no quería darles un dolor. Y que quería tener una carrera mucho más formal. Entonces por eso hacía esos intentos. Hasta que un día dije, no, no, ya. ¿Y así cuánto tiempo pasó? Como cuatro años, casi cinco años. Es que yo salí muy chiquito de bachillerato. Yo no había cumplido 16 años. Yo alcancé a estar en la universidad con 16 años. Estuve en la universidad con 16 años. Luego empecé a saltar, 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 hasta que dije teatro. Y ahí empecé. Tuve la fortuna de conocer a Marcela en la escuela de teatro. Y ahí eso no paró. Pero espérate Fabio, cuando después de pasar por casi cuatro carreras, decides dedicarte más bien al teatro, ¿tus papás pegaron un brinco? No. ¿Lo aceptaron? No, hicieron... Bueno. Sobre todo lo que hicieron y dieron, bueno. Luego ya cuando empieza a ver que es una cosa seria, si uno le dedicaba la biología seis horas al día, el teatro le dedicaba 14. Claro. Entonces decían, como que está muy serio, primeras notas en la escuela de teatro, todo cinco. Entonces, pues todo no, tal vez una no, pero sí era el promedio altísimo. Entonces uno dice, es para lo que sirve. Chico sobresaliente. Bueno, Fabio, ¿cómo la estás pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Vamos bien? Muy bien, muy bien, sí. ¿Y la aromática de Fabio? Ya viene en camino. Ya viene, porque él pidió una aromática de panela. Con sed, pero bien. De uno a diez, ¿qué tan salsero eres, Fabio? Él, en este momento, sigo siendo con la nostalgia, sigo siendo diez, pero ya no tengo tiempo para ir a bailar. En Bogotá no hay salsero, pensaríamos que no, y digamos que en Bogotá hay un movimiento salsero grande, de bares, de antros, como digo yo, salsero. Y la gente ahora baila mejor, porque hay muchas escuelas de salsa y la gente se está formando mucho en bailar salsa. O sea, digamos, la bailada se ha transformado, sobre todo en Bogotá, se baila muchísimo mejor, con más técnica. Sí. ¿Ese gusto salsero, de dónde vino? ¿Mamá, papá, hermanos, alguna pareja? No, es más como de la escuela de teatro, más... Sí, en mi casa sí se escuchaba chucuchuco. Se escuchaba chucuchuco, la vi yo, los melódicos y eso. Se hizo unas salsas, unas pocas salsas, y después ya eso se formó en la escuela, en la escuela de teatro, que todo el mundo es salsero. Ese gusto salsero, esa campana que se agarraba en algún momento, esa maraca, llegaron a hacer un performance con la orquesta La 33 una noche. ¿Qué pasó esa noche? ¿Cómo terminaste allá compartiendo con los bacanes de La 33? Había un sitio que se llamaba Buenavista, que quedaba por el Parque Nacional, y ahí estaban los grupos emergentes. Uno de esos fue La 33, y otro era La Conmoción, Conmoción Orquesta, y ahí, pues, a uno le daban palomita y uno le echaba a la maraca. Sí, he tenido momentos históricos. Entonces, alguna vez en México, en un bar que se llama El Ángel Azul, creo, o El Demonio Azul, también una orquesta, me dijo que yo estaba haciendo así, y me dijo, venga. Venga, va acá, venga, usted se mueve bien esa mano. Pero no, ya hace mucho que no. Nos enteramos que tu mamita tenía un gusto particular por la comida. Siempre quería comer, siempre tenía un poquito de hambre, incluso cuando estaba a punto de partir. De morir, sí, sí, sí. Ella dijo, lo que tengo es hambre. Yo tengo agonía, pero es hambre. Muy bien, vamos a cambiar un poquito. Hay una obra de Roberto, cosa que llama La Nona, y es una familia que tiene una abuela que se come todo, y empieza, y desaparece toda la comida, y un día desaparece el gato. ¡Abuela! ¡Abuela! Y entonces empieza a comer las sillas, luego los muebles, entonces toca tener cuidado. A mi mamá le decíamos La Nona, también por eso. Y hablando de teatro, el teatro como una expresión artística del entretenimiento, pero también el teatro para decir cosas, Fabi. Y tu grupo se ha caracterizado por eso, en ponerle el dedo de la llaga, en abordar temas como la reconciliación, el perdón, en montajes como el labio de liebre. O también como la que vi yo, Frankenstein y Pinocho me parecen a Harrison Ford. Llevé a mi mamá y mi mamá me decía, no entiendo nada, pero esto está increíble, me decía, pues la estoy pasando bien. Esa inquietud de utilizar el teatro como un pretexto para decirle cosas a una sociedad. Hablemos un poquito de eso. Yo creo que es más para hacer preguntas, siempre en todos estos años como para qué hacemos, es como para establecer preguntas, quiénes somos, en qué posición estamos. Yo creo que no es tan importante tener unas respuestas concretas, sino hacer unas preguntas puntuales. Sí, dónde está la maldad, dónde están los enemigos, quiénes son los culpables de todo esto. Y sobre todo tener una reflexión muy, muy autocrítica, porque señalar el malo a lo lejos es muy fácil. Entonces decir, allá están los malos, allá están estos son malos, estos son malos, eso es muy fácil. ¿Cuál es la historia de ese malo? Y me quito la responsabilidad. Entonces, si yo cuento la historia del asesino, del criminal, del que hace cosas atroces, empiezo a ver que tiene cosas muy parecidas a mí. Que tiene cosas muy parecidas, y no me refiero a mí como Fabio, sino a mí como ser humano. Como un ser humano que se considera bueno, y tiene las mismas frases, tiene los mismos comportamientos, tiene la misma mamá, le gusta el mismo zancocho. Entonces, uno se empieza a dar cuenta que de pronto en uno mismo conviven las dos personas, Jekyll y Mr. Hyde. Y que no tenemos que señalar el malo allá afuera, sino cuál es la parte que hay aquí adentro. Entonces, por eso nuestros personajes son muy complejos. El gran criminal tiene unos sentimientos dulces por un niño, por un perro, por su hija o por su mamá. Igual, las víctimas no solamente son víctimas, sino solamente son personajes blancos que no tienen contradicciones. Todos nosotros somos personajes absolutamente contradictorios. Y eso nos genera un movimiento. Si fuéramos de un solo lado, la vida sería muy aburrida. En 1985, junto a Marcela Valencia, fundan el Teatro Petra. ¿Cómo arrancaron? ¿Y cómo lo visualizabas? Poner el nombre a algo es como, ¿cómo vamos a llamar esto? Era muy complicado. Con Marcela fue muy particular porque yo reclamo el examen para entrar a la escuela de teatro. Y yo en esa época reparaba máquinas de escribir, andaba con mi maletín, me subo a una buseta. Buseta eran unos buses pequeños que habían... Para los millenials. En Cali son los famosos colectivos. Donde uno entraba así como haciendo maromas y empezaba así quedaba cansadito. No como ahoritica, que si es un sistema de transporte absolutamente... No, por favor, gracias. Funciona ahí. No hay frío limpio, no hay trancones, no hay filas. Y no hay contaminación. Y no hay contaminación. Y no hay sobrecupo. Gracias. Entonces yo me senté al lado de una mona ahí, con el peinado como Farrah Fawcett. Me senté ahí y empecé a leer el otoño del patriarca, que era uno de los exámenes que nos pedían en la escuela. En plena buseta leyendo el libro. En plena... Sí, estaba leyendo. En esa época no se rompía la... ¿La retina? La retina, ¿no? Y meses después, cuando ya estoy en la escuela, cuando ya estamos, llevamos como un mes en la escuela, se me acerca Marcelo y me dice, oiga, usted iba en una buseta un día... Ay, ya se acostaba. ...con un libro leyendo el... Y yo dije, sí, me dijo, yo iba al lado suyo, huevón. Entonces, ay, era usted. Entonces nos conocimos antes de conocernos, como dice la canción. Y ahí seguimos y ensayábamos, ensayábamos. En el 85 fuimos al festival de Manizales. Yo trabajaba con un grupo argentino. Y yo era el técnico de luces. Marcelo era mi novia en esa época. Nos fuimos para Manizales, vimos todo lo que queríamos hacer en la vida. Y ya de ahí se decide. Ya teníamos medio armado el grupo y de ahí dijimos, nunca vamos a hacer otra cosa diferente. Y hasta el soldeo... Dicho y hecho. Dicho y hecho. Han recorrido el mundo, han viajado con sus obras siempre, que dicen cosas, que establecen preguntas como lo decís. Pero quiero hacer un cambio así brusco de frente, como cuando el medio campo... Un pase. Sí, como cuando el medio campo está de millonarios, ve allá al delantero y se la tira larga. Así quiero hacer hoy, porque también ha tenido Fabio una historia en la televisión. No es su primer medio, él ama su teatro, dice cosas a través del teatro. Pero la televisión también es una oportunidad de desarrollarse y por eso hemos preparado esto que se llama el top 3. De las producciones más interesantes de Fabio en la televisión. Y arrancamos el top número 3. No sé quién se va a dar contra las puertas, se va a quedar coloradito si no cierra el hocico, ¿yo? Mamita, no es ser coqueto, eso se llaman relaciones públicas. ¿Cómo así? Ay, trabájale mamita, trabájale. Mire, entre hoy y mañana... Vuelo secreto, nos devolvemos a 1992. La comedia. En dos palabritas, en pocas palabras, en recuerdos de esa época. Pues de mucha alegría, de festividad, de risas. Se graba poco, se graba jueves y viernes cada 15 días una dicha. ¿Cómo? ¿Qué diferencia ahorita? Está muy real. Ahora son 13 horas o más diarias. Claro, y sobre el contenido, era todo incorrecto. Al día de hoy ese programa no se podría hacer, era todo, todo estaba incorrecto. Había abuso, había acoso, había machismo, o sea, todo. Lo que pasa es que en esa época no sabemos que eso estaba mal. No lo teníamos como tan claro, claro. No podemos juzgar a esa, no nos podemos juzgar a nosotros en esa época, pero sí como decir, sí hemos avanzado. Ya hemos establecido otro tipo de humor, otro tipo de relaciones, frente al hombre y la mujer, frente a la pareja, frente a la belleza. ¿Se te da la comedia? ¿Tienes esa sensibilidad para, sin mucho esfuerzo, resultar cómico? Porque esto es una comedia de situaciones y resultaba con muy buen humor. Es lo único que quisiera hacer. Sí. Tanto como actor, como director, como dramaturgo, lo que más quisiera hacer sería comedias. De alguna manera, las obras, a pesar de que tengan un contenido político o coyuntural respecto a la vida sociopolítica del país, siempre tiene una carga de humor porque es que nosotros somos un país absurdo, somos un país irónico. Este es el único país donde explota una bomba y la gente corre hacia donde explotó la bomba. No corre para el otro lado. Hacer transmisión en vivo. Sí, sí. Hacerse la siente. Un en vivo en Instagram. O hay disparos y mira a ver que en cualquier parte del mundo la gente tira al piso, escapa, pero aquí... ¿Dónde es que están disparando? El país del absurdo. Vamos con el top. ¡Top números! ¡El país del absurdo! ¡El país del absurdo! ¡El país del absurdo! Me gusta ese título para una obra. El país del absurdo. Entonces, ¿usted cómo anda de billete leal? No, nada. Nada. Lo va a tocar conseguir, maestro. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque aquí, mejor abogado se llama el doctor billete. La mujer del presidente. ¡Uy, Dios mío! Paralizó el país, ¿eh? Ajá. Paralizaba el país. Eso era bueno. Eso era bueno. Desde el primer capítulo. Bueno, sí, eso era con el punto, como la gran presentación. La gran presentación no, pero el punto máximo en esa época de los Mauricios. Mauricio Hernández, Mauricio Miranda, alma bendita. Que hacían unas producciones. Había un... En ese momento se le dedicó mucha plata y mucho tiempo a esa producción. Se habían hecho, pero no tantas producciones con ese tiempo, con esa factura. Todavía hoy aguanta, aguanta verla. Claro. Yo me siento muy afortunado de haber podido estar en ese... En esa serie. Era como el... Ahí empezaba Marlon Moreno. Sí, Robinson Díaz ya estaba en el top. ¿Robinson Díaz, dijiste? Robinson Díaz, sí. Lo tenemos aquí. ¿Cómo? Un saludito para ti. A ver, ya no... No, no, no. No, no, ese no soy yo, no. No, el verdadero. No, no, no. Este es el sote. Tampoco lleguemos a estar ya. Felicitaciones por tu trabajo maravilloso, sabes que somos tus fans enfermos, fans del Teatro Petra, del trabajo que has hecho toda la vida, hemos seguido todas las obras. Sí, felicitaciones, Fabio. Larga vida para ti, para tu trabajo, eres un gran creador, una persona que necesita este país. A ti, muchas gracias a todo tu combo. Muchísimas gracias. A ti, a Marce, gracias por todo lo que han hecho. Felicitaciones por esa sede tan divina, que visitamos muchísimo. Gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muy bien, muy emocionante, porque, digamos, no tenemos una relación tan estrecha. Nos ha unido mucho el teatro, las series, la grabación, pero no un par de fiestas hace muchos años, una toca de maracas hace muchos años. Cualquier campañada. Ay, no, muy, me parece muy gentil de parte de la, de la familia Adriana Robinson. Y lo dijeron, son tus fans. Vamos, son tus fans. Número uno. Muy bien, que tenemos que estar mirándolo todo el tiempo. ¿Mirándolo? ¿En la ducha? Acuérdate que tiene 17, ¿no? Sí, pero no me gusta que esté encerrado tanto tiempo solo. ¿Pero qué es lo que te preocupa? ¿Lo que le pueda pasar o lo que pueda estar haciendo? Algo diferente también, ¿no? Cadabra. Sí, Cadabra fue un personaje que, el personaje que hacía en Cadabra era muy, muy atractivo para mí, porque era un personaje como sin gestos, sin rostros, sin movimiento. En el momento, le propuse al director que tuviera el mismo vestuario durante toda la serie, cosa que fue maravilloso tanto para mí como para los vestuaristas. ¡Claro! ¡Sorrendía! Siempre tenía el mismo vestuario, y era, al fin tenía, después de mucho tiempo, un personaje heterosexual. Sí, Cadabra, porque siempre ha hecho, a la vez, si somos sexuales, mujeres, yo dije, al fin un personaje heterosexual y voy a ser esposo de Margarita Roja. Un personaje se había cortado su miembro para no tener tentaciones. ¡Ay, con Margarita al lado! ¡No! ¡Qué desperdicio! Rápido, rápido, bien, bien corto, Fabio. Historia de la Patria Boba, historia no oficial. ¿Qué está pasando? ¿El nuevo mensaje del Teatro Petra? ¿Cómo está reaccionando la gente? ¿Y cuál es la intención de esto? Historia Patria, a raíz del Bicentenario, de este segundo Bicentenario nuestro, es como hacer un estudio que pasaba hace 200 años, entre 1810 y 1819. 1819 no es una historia con próceres, aquí no aparecen ni Bolívar, ni Nariño, ni Santander, ni... Nada, eso es la gente del común que estaba en ese momento, en la calle donde estaban los bobos, cuál era el miedo a las enfermedades. Y son básicamente dos historias, de dos bobos que se aman, pero no pueden casarse por diferencias políticas, y de una española y un criollo que se quede español, que se odian, pero se casan por conveniencias políticas. Toda la circularidad de nuestra historia, todas las fake news de la época, las fake news del siglo XIX que eran, van a traer pensamiento extranjero, van a imponer el homosexualismo, van a acabar con la familia, van a acabar con la iglesia... No es como muy similar, lo que estamos viviendo ahora... Lo estás diciendo vos, como dicen en el calo. No hemos cambiado mucho. Es impresionante la circularidad, hay momentos donde a uno le dan llanto. ¿Quiénes eran los ejércitos españoles? ¿Quiénes eran los ejércitos americanos? Todos eran los mismos de acá. Indios, negros, cholos, mulatos, mestizos. No eran españoles contra americanos, no. Los dos ejércitos eran americanos, entonces desde hace 200 años se siguen matando los mismos. Los mismos, los que mandan a la guerra nunca van a la guerra. Nunca. Entonces sí, es como una circularidad que a veces es aterradora. ¿Qué días, horarios, dónde conseguimos boletas? ¿Y si tienes un par de pases dobles para los televidentes? Claro, los pases dobles. Los pases dobles. Los pases dobles. De miércoles a sábado a las 8 de la noche y domingo 4 y 30 de la tarde. Ya quedan tres semanas. ¿La Santa Sede dónde queda? La Santa Sede, eso es carrera 15 bis. Ese bis es... Claro, sí. 15, es una cuadra baja de la Caracas. Carrera 15 bis, 39, 39. Es muy fácil. Sencillito. Teatro Pétara. Ahí está. Ya vamos a hacer la trivia para los dos pases dobles. Mientras tanto, y quiero decir, Fabio, póngámonos de pie. Póngámonos de pie. ¡Ay! Porque hoy estamos... Eh... Se me ha puesto aquí. Ayúdenme aquí. Venga, yo le ayudo por aquí. ¿Sí? Ahí está. En el bolsillo, ya. ¿Sí, yo? Es una sonda. Es una sonda, sí. Por ahí orino. No quiero reguero, por favor. ¡Más cero! Fabio Rubiano, hoy estamos aquí celebrando este primer día de Navidad oficial aquí en el Centro Comercial Santa Figuera. Y hoy estamos de celebración por muchos motivos. Y uno de ellos es por tenerte aquí, a vos. Por compartir esa sonrisa, esa esencia tuya, tan sencilla pero tan profunda, que quiere decir cosas a través del arte. Y hoy te honramos y te agradecemos en nombre de nuestro programa, de nuestros televidentes y de este público que te adora. Esa intención que tienes a través del arte de formular preguntas, de describir cosas sociopolíticas, como vos lo dijiste, de tener una historia como actor, como director, como dramaturgo, como un emblema que hasta los más grandes como Robinson y Adriana admiran. Y yo en particular lo admiro mucho, por eso hoy en Bravísimo te otorgamos este reconocimiento. Un artista integral, un referente del teatro, del cine y de la televisión. Actor, dramaturgo, escritor, profesor. Al talentosísimo Fabio Rubiano. Un ser humano con un gran sentido del humor. Que es algo que viene en tus genes, en tu familia. Que día a día ha demostrado que con disciplina, con pasión, con responsabilidad, se llega tan lejos como se quiere. Hoy exaltamos al dramaturgo, que nos sorprende cada vez más con sus creaciones. Y agradecemos tu aporte invaluable que haces a la escena del teatro en este país. Estás pasando fronteras, llevándolo a escenarios internacionales. Aplaudimos al artista, al hijo, al hermano, al amigo, al novio, recientemente. Y celebramos cada uno de tus montajes, cada uno de tus éxitos. Con mucho respeto, con mucha humildad hoy en Bravísimo te queremos reconocer. Muchas gracias. Bravísimo. Gracias a vos. Todo eso ocupo aquí. Todo eso. Yo le puse algunos detallitos. Aplicas condiciones y restricciones. Algo que quieras decir Fabio. Fabio, gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, al programa, al teatro siempre. A Marcela, que ha estado atenta, que hemos estado ahí unidos en todo este tiempo. Como novios, como esposos, como exesposos, pero siempre compañeros. Muchas gracias a ustedes, que siempre han estado atentos al teatro. Y que hacen este tipo de cosas tan bonitas. ¡Bravísimo! ¡Hola Fabio Rubiano! Y hay más, hay más regalos. Ahí no queda la cosa. Tenemos nuestro kit. Uy, Dios mío. Del centro comercial. Hijo, escúchalo. ¡Cuidado! Santa Fe. Es que me pone nervioso este muchacho. Lo deja sin oreja. El pocillo de Bravísimo, la cubijita. Y un Bravísimo gigante para este grande. ¡Bravísimo! ¡Obvio Rubiano!